El almeriense icono en tierras andaluzas, Juan y Medio, ha vuelto a ser uno de los protagonistas de la semana. Y no, no ha sido por ser el capitán de programas conocidos como es el caso de Menuda Nocheo la Tarde, Aquí y Ahora. En esta ocasión, ha vuelto a ser noticia por los rumores planteados en el aire. Juan y Medio y Eva Ruiz llevan compartiendo plató un total de 13 años para ser exactos. Dos compañeros que han tenido muy buena relación desde sus inicios en la tarde, aquí y ahora de Canal Sur. Solo hace falta mirarles, para saber la complicidad que tienen, y es que han dejado la puerta abierta en una entrevista, en la que se les ha preguntado sobre ello. Juan y Medio ni confirma, ni desmiente. Uno de los rostros más conocidos en la pequeña pantalla andaluza es sin duda Juan y Medio. Un profesional que lleva 13 años al lado de su compañera, Eva Ruiz. Desde siempre se ha hablado de la buena relación y complicidad que desprenden desde plató. Una amistad de la que siempre se ha rumoreado haber algo más. Muchas voces han apuntado esta hipótesis, y parece ser que ninguno de los dos lo ha desmentido, ni tampoco lo han afirmado. En una entrevista que han concedido a la revista Semana, el tema principal fue esta situación tan personal de ambos. Yo no me voy a escandalizar por eso. Si tú te dedicas a lo público tienes que respetar a la opinión pública, mencionaba Juan y Medio respecto al asunto. Mientras que su compañera contestó, solo él y yo sabemos lo que pasó o pasará entre nosotros. A lo que añadía seguidamente que nunca hemos confirmado los rumores. De momento, han preferido que cada persona opine lo que quiera, y que el mundo saque sus propias conclusiones. Juan y Medio prefiere mantenerse al margen. El presentador de Almería, cabe mencionar que no es un hombre dado a realizar ningún tipo de entrevista que tenga que ver con su vida personal. Por ello, cuando realizó esta con la revista Semana pudimos saber los sorprendidos que se quedarían sus seguidores. Juan y Medio acababa de cumplir los 60 años, y pudo hacer un recorrido por toda su larga trayectoria televisiva. Cuando oigo a la gente que viene a mi programa, me doy cuenta de lo cretino y de lo pequeño que soy, mencionaba. En ella, Juan confesaba su deseo de ser padre, y la buena relación que tiene actualmente con su familia. En especial con sus hermanos, con los que tiene una relación muy estrecha. Ha pasado la vida y seguimos siendo los mismos seis tontos que éramos, ha dicho. Una noticia muy esperada por todos los andaluces. No podemos irnos sin mencionar lo felices que están la mayoría de los andaluces. Desde que se confirmó que la entrega de premios de los Grammy Latinos se celebrarían en su comunidad, no han sido pocos quienes han empezado a pensar en nombres de presentadores. Cabe mencionar, que es la primera vez que estos premios tendrán lugar fuera de los Estados Unidos pero tendremos que esperar a noviembre para celebrar estos Grammy Latinos 2023 en Sevilla de este año. Sin duda, Juan y Medio ha sido uno de los primeros nombres en ser pensados. Si se habla del presentador andaluz por antonomasia, ese es sin duda alguna Juan. Hablamos de todo un icono en las tierras de la comunidad por haber formado parte de espacios como Menuda Noche o La Tarde, aquí y ahora. De hecho, en la red social de Twitter muchos de los seguidores del periodista han hecho virales algunos tuits. En los que mencionan que quieren que sea él el presentador de este evento tan especial.